Hola. Hoy vamos a ver cómo abrir el calendario en Windows 11. Parece una tontería pero son varios los que ya me han preguntado cómo se hace. Pues clic izquierdo de tu ratón en la fecha y luego en la flechita que apunta para arriba. Si quieres cerrar el calendario pues lógicamente otra vez clic en la flechita para abajo. Así de fácil.